Esas salvadoreñas, las mujeres más lindas de este mundo. ¡Vamos! Salvadoreñas, qué lindas son, que me han robado el corazón. Tanta boquita para besar, y yo no sé a quién amar. Esas hembras con su caminar me hacen delirar. Sonrisa de un jardín de amor que el tiempo entró. Esas hembras con su caminar me hacen delirar. Sonrisa de un jardín de amor que el tiempo entró. Sonrisa de un jardín de amor que el tiempo entró. Salvadoreñas, qué lindas son, que me han robado el corazón. Tanta boquita para besar, y yo no sé a quién amar. Esas hembras con su caminar me hacen delirar. Sonrisa de un jardín de amor que el tiempo entró. Esas hembras con su caminar me hacen delirar. Sonrisa de un jardín de amor que el tiempo entró. Esas hembras con su caminar me hacen delirar. Sonrisa de un jardín de amor que el tiempo entró. Esas hembras con su caminar me hacen delirar. Sonrisa de un jardín de amor que el tiempo entró. Sonrisa de un jardín de amor que el tiempo entró. Sonrisa de un jardín de amor que el tiempo entró. Sonrisa de un jardín de amor que el tiempo entró. Sonrisa de un jardín de amor que el tiempo entró. Sonrisa de un jardín de amor que el tiempo entró. Sonrisa de un jardín de amor que el tiempo entró. Sonrisa de un jardín de amor que el tiempo entró. Sonrisa de un jardín de amor que el tiempo entró. Sonrisa de un jardín de amor que el tiempo entró. Sonrisa de un jardín de amor que el tiempo entró. Sonrisa de un jardín de amor que el tiempo entró. Gracias.